Esa estela de colores que dejas cuando tú llegas Ese aroma de las flores que acaricia los sentidos Y esa herida que tú dejas cuando tocas a la puerta Ese poder que tú tienes que luchando nadie te gana Y ese sentimiento extraño que nadie ha definido Y así como así te llevas lo que pocos te han pedido Y esa forma tan extraña de vendirte pleitesía Sin saber a ciencia cierta lo que ocultan tus fronteras Pero yo no puedo entender por qué No puedo entender la por qué Aún no puedo entender Yo no entiendo la manera de llevar lo que no es tuyo Por culpa de aquel pecado no creo que sea suficiente Pero me parece extraño que no expliques ni un segundo ¿Por qué vienes a buscar tantas siluetas a este mundo? Pero yo No puedo entender por qué No puedo entender por qué No puedo entender por qué Aún no puedo entender por qué Aún no puedo entender Y esa estela de colores Y ese aroma, ese aroma de las flores Y esa herida Y ese poder Y ese sentimiento extraño Aún no puedo entender por qué 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 Aún no puedo entender